muy buenas gente soy tortuga7846 aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo hoy con un nuevo juego aulas 2 tengo que decir que esta es una demo que no sé cuánto hace que está está para todas las plataformas playstation 4 xbox y pc no sé si se podrá descargar en móviles y demás no tengo ni idea creo que no sin más vamos a empezar esto es un juego de miedo o sea que creo que la voy a pasar bastante mal porque soy bastante cagón pero bueno a sufrir vale bienvenido a las vale por lo que dice aquí más o menos interpreto que él es un cámara y está con su novia o su amiga y van bajo la sobre las pistas de una mujer embarazada que le ha pasado algo malo por lo que interpreto y la investigación creo que nos lleva a arizona al desierto de arizona sin un interpreto mal todo eso pone ahí vamos a darle enter aquí me voy a hacer una versión que puede servir como una intro para toda la pieza me diga cuando estamos bien ok, uh, estamos bien dos semanas atrás una mujer joven se encontró caminando, barefoota, pregnanta y sola en una brecha de la carretera de la carretera a cien miles de miles de la próxima oh, la mierda ¿crees que eso? perdimos el engine mierda 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 tienen han tenido un accidente me parece comióendo un helicóptero como se escuchaba esto empieza bastante bien No se rompieron Esto creo que es habitual en este título o en este juego Yo había visto el juego anterior, el 1, que era en un manicomio Con esto hacemos zoom, perfecto Interpreto que estamos buscando a nuestra compañera, novia o amiga Con esto podemos mirar para atrás rápidamente Eso estaba muy chulo No se muy bien hacia donde tengo que ir Bueno, camino está bastante embarcado creo Hacia aquí Con esto me pone que podemos saltar Ya se pone la piel de gallina, eh No me voy a acercar Lo que me fastidia es que Supuestamente con la cámara esta vemos un plan ¿Hola? Estoy perdido Y perdido Estamos perdidos No, 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 voy a ir por aquí Estoy escuchando pasos, no me jodas En esta cámara no veo absolutamente nada, eh Espero que sea un animal Con lo bien que yo estaba jugando al Rambo 6 y demás Su puerta está abierta ¿Hay alguien ahí? Por favor No veo nada con la cámara esta, macho Vale, con esto me... Vale, con esto me... Con la cámara esta no veo nada, supuestamente la cámara esa de visión nocturna los cojones Ahora Escucho como voces, murmullos, hostia Está durmiendo la cesta, ¿no? Me viene a mí porque... ¿Cómo...? Además que agarrarla... Me voy aquí cagando leches Me voy aquí cagando leches Hostia puta Me veo Miren, ahí está ¿Qué quiere? La mujer, la mujer, la mujer. Aquí no hay nada. ¿Pájaro? ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¡Mi madre! ¡Ahí había otro tío! ¡Ahí había otro tío! ¡Mire, mire! No sé qué está pasando aquí. No me gusta nada esto. Tío, de ahí se fue. A esta casa no puedo entrar. No me jodas. ¡Hostia! Que aquí hay cosas. Cadáveres. ¿Qué locura de juego? Ahí brilla algo. No, no me jodas Vale No se que cojones Hace una batería ahí en medio de la nada Pero bueno ¿Me puedo cerrar? Esta es la típica Que uno abre el armario este Y te aparece alguien Ah no, no Me puedo cerrar yo Vale Me cago en todo lo cagable ¿Puedo cerrar esto? Si, perfecto Puerta está abierta La ventana está abierta Tenemos dos puertas Vale, voy a dejar de gastar la batería Aquí no tenemos nada útil Puede cerrar por si acaso Para que no entre el viento Y eso Bueno Por ahí va a ser ¿En serio? ¿En serio voy a tener que ir hacia ahí? No me sigue nadie Por aquí no puede pasar nadie Pero ahí atrás había gente Y no tenía cara de De amigos Precisamente No voy a gastar la batería Sí, alguien Me cago en todo ¿Qué típico puedo correr? No De verdad me tengo que ir aquí El pajarraco que me asustó antes La música No me gusta absolutamente nada Estoy dando sin batería Bueno Acá ya no hace falta ¿Qué lugar es este? No tengo ni para joder De idea que aquí Dima es Dejar de mirar eso Voy a poner la visión nocturna A esa Vale Que sea que es mi sombra Sí Tenemos que entrar aquí Gente No sé por qué Creo que me está siguiendo alguien ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita locura No sé si hay coleccionables No sé si tengo que Buscar cosas o demás No hay nadie, ¿no? Lo que decía No sé si hay coleccionables O qué Pero no voy a mirar mucho Voy a seguir adelante Ahí hay luz ¿En serio? Lo sabía ¿Eso qué es? Bueno, ya habrá donde estoy aquí Bueno, por ahí, ¿no? Baja Por favor, Blink me he caído me he caído se ha roto de ahí se ha ido alguien no sé quién se ríe no sé por qué se ríe los cojones, las puertas no las abro miren una batería este juego es muy antiguo hay un disquete de ahí no va a entrar nadie voy a mirar aquí por si hubiera algo no, aquí no hay nada tampoco hay que echarle un par de huevos y salir cerrado cerrado hay alguien no hay él yo no hay nada gongelope ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué estás ahí? Vale, vale. Qué guay, la musiquita. Casi no veo nada. Bueno. Lo vi, lo vi. Había algo, eh. Qué locura, qué locura. No sé, me he metido ahí. ¡Hostia! ¡Pero deféndete! ¿Te ha sido eso? Tiene una puerta. Vale. El bicho ha venido, me ha pegado y se ha pirado, ¿no? Bueno. Aquí me muestran todo eso. Aquí no puedo salir. No entiendo nada, eh. Miren, bueno, mejor que no... ¿Otra batería? Ahí lo he visto. Quiero salir de acá, eh. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Escuela católica, vale. Sí, perfecto. De puta madre. Yo solamente quiero salir de acá. Ah, vale. ¡Hostia! Me voy cagando, neches, eh. Me voy cagando, neches, eh. Ahí acaba de pasar alguien, eh. Que Jessica, ni que Jessica, los cojones. Esto no me está... Hostia, mi madre. Oh, Dios. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué intuye que es la chica... La chica esa? Y no entiendo. No, malvita. No. ¿Qué ha sido esto? Me van a agarrar, ¿no? No sé si el pavo este está alucinando Y está hiper loco O todo esto está pasando He pasado a cuerpo A cuerpo a tierra Y la puerta es esta ¿Cuántos cojones, gente? ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Defiéndete! ¡Pasa algo, cabrón! ¡No, no! ¡Que viene, que viene! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡Que viene, que viene a por mí! ¡Corre, cabrón! ¡Ostia! ¡Este también me mete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No sé a dónde! ¡Que viene, cabrón! ¡Hostia, me está reventando! ¡Acá hay otro! ¡Corre, corre por tu vida! ¡No me han matado! En realidad, me ha matado. Ahora, yo no me voy a matar por nosotros. Ahora, yo no me voy a matar por nosotros. Aquí está el otro pavo. Me voy por aquí. Vale, vale, vale. Que no he muerto, que no he muerto, gente. El pavo me está buscando. Que viene, que viene, que viene. No puedo salir de aquí, me cago en todo. Hostia, que me han enganchado otra vez. Que aquí está este cabrón. ¿Cómo se sale de aquí? Aquí no puedo salir. No puedo salir de abajo, ¿no? ¿Me ha visto o no me ha visto? No puedo salir de abajo, ¿no? No puedo salir de abajo, ¿no? Sí, no me ha visto. No puedo salir de abajo. No puedo salir de abajo. Sí, que me ha visto. Sí, que me ha visto. Pero no sé lo que tengo que hacer. ¿Qué estás tomando por culo, choc puta? ¿Pero por qué me pega? Es que yo soy bueno ¡Fronly! ¿Me está pegando unos guadaneazos el cabrón? Vale Me ha dejado, pero estoy gritando Me mata, me mata ¡Ah, mírenme! Los cojones ¡Está lleno de chalados! ¿Escapo? ¡Escapo, me escapo! ¡No! ¡No me ha agarrado uno! ¡No me ha agarrado otro! ¡Hostia! ¡Te me ha reventado los huevos! Vale Que teníamos que morir de todas formas Gente, me parece ¡Uff! Le he pasado muy mal, eh La verdad Porque no sabía para dónde ir No sabía lo que tenía que hacer Nunca hemos encontrado a la chica esa Bueno, gente Como digo siempre Si les ha gustado el video Compartir, dar like Y hasta la próxima ¡Chau, chau!